treinta y seis cincuenta y dos seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos para que nos hablen, nos pidan eh cantos, voten, ahorita más adelante les vamos a decir que cantos van a estar en la carrera de cantos, y para que voten, manden saludos, felicitaciones, oraciones, y todo lo que ustedes quieran mandar chistes, comentarios, y todo lo que quieran, para que podamos saber cómo están ustedes, pero antes de seguir aquí con el programa, vamos a empezar nuestra oración, ¿Qué te parece, Susi? Claro que sí. ¿Nos puedes dirigir la oración, por favor? Sí. Sí, claro que sí. Todos en el nombre del Padre, del Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos días, amiguito Jesús, te damos las más infinitas gracias por esta mañana que nos regalas para estar todos en compañía, entre radioescuchas, los que estamos aquí en cabina, bendícelos a cada uno de ellos, te pedimos por sus necesidades, los que sean enfermitos en este momento, por todos, por todos los radioescuchas, bendícelos, ayúdalos en cada momento de sus necesidades, te pedimos por los amigos con Inonía, bendice por su generosidad, cada peso que ellos aportan para este medio, para seguir evangelizando, te pedimos que nos ayudes en nuestras necesidades diarias, que tengamos todos en este día, las personas que están en los hospitales, te pedimos por todos y cada uno de ellos, te pedimos por nuestras familias, por nuestros papás, nuestras escuelas, los trabajos, bendícenos en cada una de nuestras actividades que realizamos a diario, mamita María, intercede siempre por nosotros, cúbrenos, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén. Y vamos a hacer la oración del ángel de la guarda para que en este día, amiguitos, pues nuestro angelito de la guarda que siempre nos acompaña, pues nos siga acompañando, ¿verdad? Siempre y en todo lugar, vamos a repetir, ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche, ni de día, no me dejé solo, que me perdería, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Pues un saludote a todos los que apenas están conectando en esta mañana, que se están quitando las cobijas, es que está bien rico ahorita ver ese tiempo para estar así como que acostadito, pero a aquellos que se están levantando, que ya están desayunando, que se están alistando para irse al catecismo, un saludo a todos nuestros amiguitos, especialmente a Joana Martínez, desde San Luis Potosí, que ya nos, ya nos habló, ya nos dijo que quiere que le mandemos saludos, y a todos, ¿verdad? Les mando un saludo a todos nuestros amiguitos que siempre nos escuchan, a Mili también, que siempre está al pendiente y toda su familia, no sé si tengas algún saludo. Sí, bueno. ¿Alguien más? Sí, le mando saludos a mi amiga Lupita para que también siempre está la escucha, saludos a mis familiares, a mis papás, a todos los que están, ya la escucho porque hay muchas personas que siempre están escuchando, bueno, en sí, todos los programas, ¿no? Pero kids. Sobre todo este. Sí, les gusta. Y también a nuestro señor arzobispo. Sí. Rafael Romo Muñoz, que siempre está al pendiente de nosotros, de todos los kids de esta arquidiócesis, que siempre está escuchándonos y poniendo atención a todo lo que en este programa vamos diciendo. Sí. ¿Verdad? Y nos va acompañando en este programa tan bonito y tan divertido para todos ustedes. Y pues vamos a empezar, ¿qué te parece con la carrera de cantos? Sí. Para que ya vayan llamando, no se han escuchado los teléfonos, pues ¿por qué no les hemos dicho? Los cantos. Los cantos, pues ¿cómo van a votar? Si no saben cuáles son, pues vamos a a comenzar con esta carrera, amiguitos, estén atentos para que ustedes voten en el transcurso del programa por los cantos que ustedes, por el canto más bien dicho, que ustedes quieren escuchar y más adelante también se les va a dar un canto de regalo que está muy bonito en este mes, sobre todo, que nos recuerda a una persona muy especial. Sí. El primer canto es Dios es mi padre y sabemos que pues como nuestro padre siempre nos ama y hoy especialmente nos envíe ese don del Espíritu Santo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? A todos nosotros y el Espíritu Santo es el que nos va a ir ayudando a conocer más a Jesús. El canto es Dios es mi padre y luego le sigue lo que sigue y yo su hijo. Entonces vamos a escuchar este canto un pedacito para que se emocionen, para que lo escuchen y puedan votar por él. Si ustedes gustan, votar por el canto número uno. Dios es mi padre. Dios es mi padre y yo su hijo. Dios es mi padre y yo su hijo Dios es mi padre y yo su hijo Le alabaré ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Muy bien, y este es el canto Dios es mi padre Y el canto número dos, ¿cuál es, Susi? ¡Ya llegó! ¿Quién llegó? El Espíritu Santo Muy bien, ya casi está por llegar Sí, estamos en vísperas Estamos en casi vísperas de este día de Pentecostés Y vamos a escuchar este canto que se llama Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí, está a mi lado Está aquí, está a mi lado Como un rayo, como un rayo Como un rayo, cayendo sobre mí Como un rayo, cayendo sobre mí Y me quema, me quema, me quema, me quema El último canto, el último canto El número tres es De pecador a pescador Sabemos que antes de conocer a Jesús Todos nosotros éramos pecadores Pero Dios nos invita en su palabra A ser pescadores de hombres Y pues nosotros también queremos invitamos a este grupo de pescadores de hombres Niños, también Dios necesita niños que quieran proclamar el evangelio Que quieran llevar el mensaje de Dios Entonces el número tres El canto número tres es De pecador a pescador De pecador a pescador Quiero ser para ti Señor De pecador a pescador Quiero ser para ti Señor Quiero entrar en el ancho mar Para tus almas ir a buscar Y tu palabra proclamar Por el mundo entero Dejo las redes Subo a la barca Me voy con Cristo Voy donde vaya Con su amor a Cristo Dejo las redes Subo a la barca Me voy con Cristo Voy donde vaya Muy bien y este es el canto De pecador a pescador Vamos a repetir una vez más los cantos Por si acaso apenas te estás levantando Y estás prendiendo la radio en la ochocientos AM O estás perdiendo Perdiendo más bien dicho Prendiendo tu computadora En tejotacatólico.com Por si no escuchaste los cantos Vamos a repetirlos Susi ¿Qué te parece? Sí ¿Cuál es el canto número uno? Dios es mi padre El número dos Ya llegó Y el número tres De pecador a pescador Para que votes amiguito Por el canto que tú quieras escuchar Al final de este programa Sabemos que todos te gustan Sabemos que todos están bien padres Pero hay que elegir uno Entonces ese uno que vas a elegir Pues necesitamos que llames ¿A cuál es el teléfono? ¿Se dice aquí en la cabina? Claro que sí Es el seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos Seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos Recordándote que marques Para que puedas Votar por tu canto favorito Saludar a todas las personas Que quieras saludar Felicitar a los que cumplen años No sé Invitarnos a tu fiesta A venir aquí al programa Si tú quieres venir algún día Amiguito al programa Te invitamos a que te lances para acá Si tú te quieres Quieres que todo el mundo te vea En la radio Bueno, te veas en la radio No, lo habías dicho En internet Y escuchar en la radio Si tú quieres venir aquí Aquí necesitamos niños Que también quieran venir A este programa Porque es para niños Y pues aquí No sé, estamos Los niños, ¿verdad? Sí, habemos niños de corazón Habemos niños de corazón De más de varios años ¿Verdad? Ya no decimos cuántos Pero Más de varios años Pero Estamos seguras De que ahorita tú vas a empezar a hablar Porque nuestras Ya empezaron a hablar Ya son los teléfonos Muy bien Está muy bien la promoción Chicos Y amiguitos Papás Si a ustedes también les gustan los cantos Que pusimos O que vamos a poner en este transcurso del programa Llamen para que podamos saber Cuál es el canto Que tu hijo quiere Pero también que a ti te gusta ¿Verdad? Porque muchos de los papás Que están escuchando la radio También les gustan estos cantos Y también votan Claro que sí También nos hemos encontrado Con que votan los papás Los tíos Los abuelitos Por los cantos Que más les guste Y pues recordándoles una vez más Seis cero ocho Treinta y seis cincuenta y dos Para que marquen Y nos digan Cuál es el canto Que ustedes Quieren escuchar Un saludo También le quiero mandar Angelito Que hoy no lo vi Siempre cuando llego Cuando vengo Caminando Y entro a la parroquia Está él Y sale Madre Madre Y hoy no estaba Pero sabemos que Angelito Siempre nos está escuchando Y que siempre nos pide cantos Y vota también él Por los cantos Y yo creo que ahorita En un ratito más Se va a andar apareciendo Por aquí Entonces pues un saludo Angelito donde quiera Que ustedes estás abajo Pues muchos saludos Y que Dios te bendiga Abundantemente Vamos a repetir Que te parece una vez más Los cantos Para que se animen A votar por ellos El canto número uno es Dios es mi padre El canto número dos Ya llegó Y el número tres De pecador a pescador Y recuerden que siempre Tenemos un canto Que les regalamos Que les ponemos Que va a estar muy bonito Recordando que este mes Es un mes muy bonito Dedicado a nuestra madre La Virgen María Y este canto Pues nos va a ayudar A reflexionar Amar un poquito más A mamá María Pero más adelante Amiguitos Pues te vamos a poner Este canto ¿Qué te parece Si nos vamos Al primer corte De este programa Regresamos No te desconectes No le apagues A tu radio Regresamos a tu programa Coynonía Kids Tenemos que ir a un corte Tranquilos Tranquilos Solo es un corte Cuando regresemos Este programa se pondrá mejor Ahora regresamos ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Coynonía Kids! ¡Coynonía Kids! ¡Coynonía Kids! ¡Suscríbete al canal! Miel silvestre coinonía, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre coinonía. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Miel silvestre coinonía. Las cápsulas de Moringa ya no son más Mori Plus, sino que ahora son Moringa Coinonía. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la Moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Coinonía. Uno, dos, tres, cincuenta. Hacer es sencillo, es ayudar a sostener la evangelización. Con Moringa Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día, para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje, ¿en dónde? ¡Coinonía aquí! ¡Continuamos! Regresamos, amiguitos, a tu programa. ¡Coinonía aquí! Y recordándote los teléfonos en la cabina, ¿cuáles son, Susi? Es el 608-3652. 608-3652, para que nos hablen y voten por los cantos que ya les dijimos en el segmento pasado, para que voten y escojan el que quieran escuchar. Y ya hay votos por aquí, tres votos por ahí nos mandan para el primer canto, que es Dios es mi padre. ¿Quién nos lo mandó, Susi? Sí, Ana Paola. Ana Paola. Ana Paola nos dijo que tres votos por el canto número uno. A ver, déjeme checar. Sí. Y dice que le manda saludos a su papá y a su mamá, que es Lucy y José Luis. ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! ¡Muchos saludos! Y por ahí tiene sus saludos. A ver, sí. O también votan por... José Luis Rubalcaba felicita a los estudiantes de nivel medio en su día. Invita al retiro de jóvenes el próximo sábado, 30. Vota por el canto número uno. Ellos son de ojo de agua. Muy bien. Por el canto número uno. Sí. Ya hay cuatro votos por el canto número uno. Vamos a recordarles una vez más los cantos para que puedan votar. Si apenas te estás levantando, si apenas estás prendiendo la radio en la 800 AM o estás prendiendo tu computadora y estás escuchando, más bien dicho, y bueno, y escuchando y viendo este programa. Vamos a recordarte una vez más los cantos para que te animes y hables aquí a la cabina. Vamos a recordarles los cantos. El canto número uno es... Dios es mi padre. El canto número dos es... Ya llegó. Y el canto número tres es... De pecador a pescador. Para que voten. Sabemos que les gustan mucho los cantos. Sabemos que siempre están votando, que siempre están hablando para felicitar, para invitar, para saludar y para votar por los cantos que más te gusten. Entonces, esa también es una muy buena oportunidad para que tú puedas votar por el canto que más te guste. Hoy, ya habíamos dicho en el segmento pasado, Susi, que es un día muy importante. Hoy es un día con el que culmina, ¿se puede decir así? La Pascua. La Pascua. Es el día de Pentecostés. Es el día de la venida del Espíritu Santo, amiguitos. Y dirán, ¿con qué se come esto? ¿Con qué se come? ¿Cómo se... ¿Cómo se... ¿Qué es esto? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es... Pues sí, quién es esa persona que Dios nos... Que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó para que pudiéramos vivir? Porque dice la palabra de Dios en San Juan, amiguitos. Yo sé que ustedes leen la palabra de Dios. Cuando Jesús se iba a ir, les dice, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, no les envío la promesa del Padre. Y hoy, amiguitos, esa promesa se va a cumplir. Y hoy te darás cuenta que en la mayoría de las parroquias, en la mayoría de las capillas, va a haber veladas, va a haber horas santas, va a haber asambleas de alabanza, va a haber tiempos de estar con Dios, de pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, como lo hicieron los apóstoles el día de Pentecostés, ¿verdad? Y hoy la iglesia celebra, hoy la iglesia celebra lo que es el día de Pentecostés, como ya les dije, el culmen de toda la Pascua. Jesús resucitó, murió, en Semana Santa estuvimos tristes, estuvimos meditando lo que fue la pasión, la muerte de Jesús. Jesús, luego llega la resurrección, el gozo, la alegría, las flores del canto, el gloria, el aleluya. Pero hoy culmina, amiguitos, lo que es el tiempo de Pascua, bueno, hoy, mañana, que es el domingo de Pentecostés, con esta gran fiesta. El culmen de los 50 días que Jesús estuvo en la tierra, que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos. Susi, pero ¿qué es Pentecostés? ¿Qué has escuchado, Susi? ¿Qué es Pentecostés? Pues Pentecostés, bueno, aparte es una fiesta importante, ¿no? Les celebramos. Bueno, en el pasaje, en Hechos, viene todo el relato de ese momento, ¿no? Cuando, bueno, o sea, él ya les había anunciado, ¿no? Antes de partir. Él les dijo, ¿no? Que, pues ahora sí que no estuvieran tristes, ¿no? Porque, dice, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar. Ese que siempre estará con ustedes, el que los acompañará, los acompañará, pues toda la vida. Así es. Este, y es algo muy importante. Y, pues, como nos dice ahí, están reunidos, ¿no? A la vez, con temor, ¿no? Por miedo igual a que a los judíos, por miedo a inciertos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y, más sin embargo, María, ella les decía, ¿no? Que, pues, que estuvieran tranquilos, que tuvieran fe, y ahora sí que, pues, en oración, ¿no? En este caso, porque ahora sí como, si él lo dijo, lo va a cumplir, ¿no? Lo va a cumplir. Y ellos ahí, este, pues, así como que, ¿qué va a pasar, no? Y, ajá, con ese miedo, pero, bueno. Llegó el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo. Llegó la gran promesa de Dios, amiguitos. Y es algo muy importante, porque si recordamos, en las lecturas pasadas, bueno, en todo lo que fue los domingos y la semana, los que tuvieron oportunidad, yo he visto muchos niños en las misas en las mañanas y entre semana. Algunos niños que van a misa en la semana, y nos pudimos dar cuenta que antes, en estos días sobre todo, antes de que el Espíritu Santo viniera, a los discípulos ellos estaban encerrados, temerosos, miedosos, no querían salir porque iban a ser crucificados, iban a ser martirizados, porque ir a Jesús. Pero dice la palabra de Dios en los hechos, que después de que viene el Espíritu Santo, ¿qué pasa, amiguitos? Que ellos cambian de ser temerosos y miedosos, y unos hombres tan grandotes y miedosos encerrados porque no querían salir, cambian y pueden llegar a proclamar el Evangelio. Y después vemos en los hechos cómo todos los hechos de los apóstoles nos narra todo lo que pasaron los discípulos, cómo fueron azotados, cómo los encerraron, cómo los encadenaron, cómo San Pablo pues se convierte y empieza a proclamar la buena noticia, el reino de Dios. Pero es importante que el Espíritu Santo viniera a ellos para que pudieran ser cambiados, para que pudieran tener valor, y cómo se llama, y que pudieran tener eso, la fuerza necesaria para proclamar el Evangelio, la palabra de Dios. Y a veces nos podemos preguntar por qué a mí me da pena, como niño, y yo lo digo porque cuando era chiquita a mí me daba pena, proclamar la palabra de Dios, o hablar de Dios incluso con mis amiguitas, decirles que Dios las amaba, para mí me daba mucha pena, pero el Espíritu Santo, amiguitos, nos puede cambiar a todos, a sus papás, a sus mamás, a sus abuelitos, a sus tíos, incluso a ti, que a lo mejor te da miedo decir que vas al catecismo los sábados, que vas a la misa, que vas a recibir doctrina los sábados, que te estás preparando para recibir tus sacramentos, a lo mejor te da pena, y no puedes decir esto porque tus amiguitos se van a burlar de ti, pero el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a poder decir sí, estoy muy orgulloso de estar en el catecismo, sí, estoy muy orgulloso de ir a misa, sí, estoy muy orgulloso de ser católico, sí, estoy muy orgulloso de ir y cada domingo a la Santa Eucaristía. Entonces, el Espíritu Santo, amiguitos, es el que nos va a dar la fuerza necesaria para poder seguir en el camino de Dios. Pero, ¿qué nos dice la iglesia, amiguitos, de quién es el Espíritu Santo? Yo sé que tú ya lo has escuchado, como nosotras, yo sé que tú ya tienes esa idea vaga, a lo mejor, o muchos de los que ya están en confirmación lo pueden experimentar un poco más, que en la confirmación pues te dan un poquito más lo que es el don del Espíritu Santo, quién es el Espíritu Santo, cuáles son los dones del Espíritu Santo, a lo mejor ya te lo sabes, pero hay que recordarlo un poquito más para que tú, si estás ahí escuchándonos y tus papás no están, cuando lleguen tus papis les digas, papá, mira, hoy aprendí quién es el Espíritu Santo, qué hace el Espíritu Santo y cómo nos puede ayudar el Espíritu Santo. Y así tus papás van a decir, ay, ya estás aprendiendo y todo esto. Entonces vamos viendo un poquito quién es el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y eso lo vemos siempre en el Catecismo, ¿verdad? Hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos están diciendo las catequistas cada rato, hay un solo Dios en tres personas. Bueno, yo no sé, tú, Susi, pero cuando yo estaba chiquita, hace un ayer, hace un ayer que estaba chiquita, y las catequistas cuando estaban en el Catecismo, ellas siempre estaban. Hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Los dones del Espíritu Santo, y era como un, ¿cómo se llama? Trabalenguas, era como un... Para que te quedara bien grabado. Y todo esto, recordarles que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es decir, un solo Dios, pero existen tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién es el... ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él coopera con el Padre y el Hijo. Es como los hijos, ¿verdad? Con los papás, está el Padre y la mamá, y los hijos, ¿qué hacen? Pues ayudar un poquito a los quehaceres, a las cosas que se tienen que realizar. Pues así es, el Espíritu Santo coopera, ayuda al Padre y al Hijo desde el comienzo de la historia. Y lo podemos ver, este relato también siempre lo escuchamos en el Catecismo, amiguitos, en la creación. ¿Verdad? Cuando nos dicen que había una que revoloteaba sobre... Sobre las aguas. Las aguas, y que allí estaba el Espíritu Santo en ese momento de la vida, de la historia, de todo esto, ¿verdad? Ahí estaba el Espíritu Santo, Él es el que nos ayuda, el que Jesús dijo que nos prometía desde el principio. Él es el Espíritu Santo, es un don de Dios. O sea, es que si necesitamos pedirle a Dios que nos envíe el Espíritu Santo, hay que pedírselo hoy, sobre todo, con todas las fuerzas. A mí me quedaba muy fuerte en esta semana el Padre Víctor, nos decía mucho en una misa, nos decía, hay que pedir al Espíritu Santo, hay que decirle, ven Espíritu Santo. Si estamos viendo que hay mucha guerra, mucha inseguridad, mucha desunión, que los papás ya no están con sus hijos, que los niños ya no quieren estar con los papás, hay que pedirle, amiguitos, al Espíritu Santo que hoy venga especialmente a todos nosotros. Hay que decirle, ven Espíritu Santo, así como nos lo enseñan, ven Espíritu Santo, ven a transformar mi vida, ven a renovarme, ¿verdad? Hay que decirle verdaderamente al Espíritu Santo que Él nos transforme. Pues vamos a ver un poquito más adelante, seguir viendo lo que es el Espíritu Santo, quién es, qué hace, cómo se come, cómo se trata, de qué se trata todo esto, pero vamos a recordarles una vez más los teléfonos aquí en la cabina. ¿Cuáles son, Susi? 608-36-52. 52. Más bien dicho, ¿cuáles? Porque realmente es uno. Uno. Un solo teléfono, hablen, ya se nos están durmiendo allá atrás, ¿verdad? Porque ya nos escuchan los teléfonos aquí, ah, ya, así hay que poner para que nos puedan hablar. Amiguitos, no se desconecten, no apaguen su radio, si están yéndose o casi yéndose al catecismo, porque ya en un ratitito más empieza, a todos los niños que van al catecismo, a todos los niños que van al centro de catequesis, en esta mañana el Señor de los Milagros, el Espíritu Santo, San Sebastián y todas las parroquias y capillas de aquí de Tijuana y de todos lados donde nos escuchan y nos ven, pues que Dios les bendiga, que vayan con mucho bien y sobre todo recordarles que hoy es un día muy especial y hoy dile a tu maestra si tú vas a tu catequista en este día, hoy hay que invocar maestra catequista al Espíritu Santo en todas nuestras vidas para poder ser niños que verdaderamente den testimonio de Jesús, sin miedo, sin temor y amiguitos, una vez más recordándoles los cantos, vamos a recordarlos una vez más, Susi, ¿qué te parece? para que voten, se animen y puedan votar por el canto que más les guste y podamos estarlo escuchando en el último segmento al final de este programa. Claro que sí, el canto número uno es Dios es mi padre, el número dos es ya llegó y el número tres es de pecador a pescador. Muy bien, pues un, esperemos que voten por estos cantos, llamen, 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 así como los comerciales, ¿verdad? Ya, ya. Háblenos, háblenos por cobrar, no es cierto, háblenos para que podamos escucharlos y saber que aquí están, que nos están escuchando, que les guste este programa y para que escuchen al final, amiguitos y papás de nuestros amiguitos que son niños de corazón, hasta los más viejitos, los abuelitos, también tienen un niño adentro que ahí está, ¿verdad? Sí. Y les gusta, yo he visto a muchos abuelitos bailando y levantando las manos y todo esto, lo que a veces a nosotros, a los niños, les da vergüenza levantar las manos y aplaudir y decir que Dios los ama y todo esto, pero a todos ustedes, amiguitos, desde el más pequeño hasta el más grande de corazón, niño de corazón, les invitamos a que llamen y voten por el canto que más te guste, así al final tú vas a escuchar el que más te guste y vas a decir, ay, qué padre, voté y salió, y salió ganador el canto, ¿verdad? Recordándote esto y recordándote una vez más que este día es un día muy especial porque es la venida del Espíritu Santo, ¿qué te parece, Susi? Si nos vamos a un corte y volvemos con tu programa Coñanía Kids. No te despedes. Tenemos que ir a un corte. Tranquilos, tranquilos, solo es un corte. Cuando regresemos, este programa se pondrá mejor. Ahora regresamos. ¿En dónde? Coñanía Kids. La Cafilla de Espíritu Santo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación te invita a ti y a toda tu familia a celebrar sus fiestas titulares en honor del Espíritu Santo. Este próximo domingo 24 de mayo de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Celebraciones eucarísticas, música, folclor, quermés, quema de castillo, palo en cebado, diversión sana para toda la familia. Te esperamos. Ven y diviértete. Fluye Espíritu de Dios. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1.000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago, en pago al contado recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. ¡Anímate! Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Coinonía Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Meléndrez. Club Campestre Jacume. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio en Restaurar en la Escondida en punto de las 9 de la mañana celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial Horacio Trujillo con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Infórmate 608-3652 608-3652 Coinonía Radio La radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. 1, 2, 3, 50 Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Colonia Radio Alzando la voz para evangelizar. 3, 50 pesos al día para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50 Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio la radio que te acerca a Dios. Estás escuchando Coinonía Radio Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje ¿en dónde? Coinonía aquí Continuamos Muy bien Regresamos a tu programa Coinonía aquí y aquí tenemos una invitada ya dijimos al principio del programa que nos gustaría que nuestros niños amiguitos estuvieran con nosotros y hoy está llegó acaba de llegar a nuestro programa nuestra invitada que es Mili que siempre nos está escuchando que siempre nos está viendo que siempre nos manda saludos y hoy quiso estar con nosotras ¿cómo estás Mili? Muy bien Qué bueno qué gusto verte qué gusto que estés con nosotras qué gusto que estés con nuestros amiguitos sabemos que a ti te gusta mucho este programa ¿qué te gusta de este programa? Pues a mí me gusta todo ¿todo? ¡Ándale! Y sobre todo te gusta votar por los cantos ¿verdad? Sí Muy bien ¿cuántos años tienes Mili? Tengo ocho voy a cumplir nueve años ¡Nueve años! ¿Qué tal? Es una Kids que está siempre al pendiente y ahorita la trajo su papá así amiguitos ustedes quieren venir y sus papás dicen yo también quiero que mi niño que mi niña esté aquí en este programa pues te invitamos a que los traigas papis para que nuestros amiguitos también puedan estar en este programa compartiendo con nosotros y conviviendo con nosotros y estar también aquí Mili trae unos chistes que más al ratito vamos a contar la verdad sabemos que le gustan mucho los chistes y sabemos que es una niña muy alegre y muy risueña que siempre está participando con nosotros y siempre como les digo nos está mandando saludos a esta cabina y pues vamos a recordar una vez más los teléfonos aquí en la cabina ¿cuáles son Mili? seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos para que marquen voten por el canto que ustedes quieren escuchar y ya nos escuchan los teléfonos amiguitos estamos tristes porque ya nos escuchan los teléfonos ya nos escucha que estén votando por los cantos yo no sé si ya están dormidos o si se desvelaron anoche y están pegados en las cobijas o si por la lluviecita de la madrugada ya no quieren ya son amiguitos ya sabemos que están vivos ya sabemos que se están escuchando y que se están votando y que quieren votar por el canto les digo si ustedes tienen saludos felicitaciones anécdota chistes cuentos lo que ustedes quieran si quieren venir y decirlos aquí en el programa también pueden venir son muy bienvenidos vamos a recordarle más bien dicho vamos a ponerle otra vez los cantos para que ustedes puedan escucharlos y puedan votar una vez más porque muchos de nuestros amiguitos como Mili como muchos de nosotros apenas están conectando apenas están escuchando prendiendo la radio apenas están viendo cuáles son los cantos y se preguntarán pues por cuál voy a votar si no lo sé entonces vamos a escucharlos una vez más el primer canto de este día es Dios es mi Padre Jesús nos puedes poner un pedazo del canto por favor Dios es mi Padre vamos a escuchar un pedacito del canto Dios es mi Padre Dios es mi Padre yo su Hijo Dios es mi Padre yo su Hijo Dios es mi Padre yo su Hijo le alabaré ahora 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 este fue el canto Dios es mi Padre ¿Cuál es el número dos Mili? El número dos es Ya llegó Ya llegó vamos a escucharlo pon atención para que puedan votar por el canto número dos si te gusta está aquí está a mi lado está aquí está a mi lado como un rayo cayendo sobre mí como un rayo cayendo sobre mí me quema me quema me quema me quema me quema me quema y este fue el canto Ya llegó y en corito casi que lo cantamos ahorita lo vamos a cantar no es cierto porque lo cantan mejor otras y el canto número tres es ¿Cuál es Mili? De pecador pecador a pescador vamos a escucharlo amiguitos si te gusta vota por él Señor quiero entrar en el ancho mar para tus almas ir a buscar y tu palabra proclamar por el mundo entero dejo las redes subo a la barca me voy con Cristo voy donde el vaya con su amor a Cristo dejo las redes subo a la barca me voy con Cristo voy donde el vaya bien este fue el canto de pecador a pescador vamos a recordarlos vamos a mencionarlos una vez más para que se animen y voten hablen a los teléfonos nos manden un face nos manden mensajes para que podamos saber por cuál es el canto por el que votas otra vez vamos a recordar los cantos el número uno es Dios es mi padre el número dos ya llegó y el número tres de pecador a pescador una vez más nos vamos a recordarles amiguitos los teléfonos aquí en la cabina ¿cuáles son Mili? 608-3652 una vez más lo puedes repetir por favor Mili porque aquellos amiguitos que están allá por atrás del cuarto que no están escuchando y que quieren votar para que ellos nos hablen y puedan escuchar el teléfono para que puedan votar por el canto que más les guste ¿cuál es el teléfono aquí en la cabina? 608-3652 608-3652 amiguitos tengo una invitación para todas las amiguitas de 15 años en adelante que tengan inquietud por descubrir lo que Dios tiene lo que Dios quiere para su vida las queremos invitar al Previda Religiosa 2015 que inicia el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde y termina el domingo 12 de julio a las 4 de la tarde y son chicas de 15 años en adelante tú todavía no entonces tú todavía no a las niñas a las amiguitas si tú tienes amiguito tu hermanita que tiene 15 años tu tía si tú tienes alguna amiga alguna compañera que tenga 15 años y que sabes que quiere saber lo que Dios quiere para ella invítala el viernes 10 de julio te falta un mes y medio más o menos para que te prepares a las 5 de la tarde y termina el domingo 12 de julio a las 4 de la tarde el lugar donde va a ser este Previda Religiosa es en la casa de Cuna Troncoso que está en el domicilio Avenida de la Rosa 441 fraccionamiento cubillas aquí en Tijuana y la cooperación de este retiro es de 50 pesos nada más 50 pesos desayuno comida cena ahí va a decir bien rico todo va a estar y además de que te vas a vas a comer bien rico porque pues también nos dan muy rico la comida pero también vas a encontrar lo que Dios quiere para ti verdad lo que Dios amiguita señor no señora no amiguita que me estás escuchando si tú tienes inquietud y tú quieres saber lo que Dios tiene planeado para ti en tu vida anímate a ir del 10 de julio al 12 de julio en la casa de Cuna Troncoso traer nos piden que lleves biblia cuaderno sleeping bag y artículos personales si tienes alguna duda sobre este retiro llama al 681-7279 o 686-1545 o en el correo previda 2015 arroba yahoo.com o en facebook previda religiosa tijuana entonces amiguita si tú quieres descubrir la alegría de seguir a Jesús de descubrir lo que él quiere para ti te invitamos a que nos a que vayas a este retiro lo vivas y puedas discernir escuchar y ver lo que Dios tiene para ti además de que vas a convivir con otras jóvenes con otras adolescentes que también como tú tienen inquietud hacia la vida religiosa o si no tienen inquietud de esto descubrir lo que Dios tiene para ustedes entonces del 10 de julio al 12 de julio si están interesadas vayan o háblenme al teléfono 681-7279 para que puedan asistir a este retiro de previda religioso y entonces amiguitos una vez más vamos a recordarles los teléfonos aquí en la cabina cuáles son Mili nos los puedes decir otra vez 608-3652 608-3652 una vez más Mili por favor 608-3652 muy bien háblenos háblenos ya se están parando los teléfonos otra vez hay que hablar para que ustedes voten por el canto o manden saludos felicitaciones si hay algún cumpleaños por aquí o por allá para que nos inviten a su fiesta podamos compartir con ustedes o nos traigan también verdad como algunas otras veces nos han traído háblenos para saber cómo están para saber lo que quieren escuchar para saber a quién quieren felicitar y sobre todo pues para saludarnos a nosotras tenemos aquí saludos a madre Nadia Reyes envía saludos a madre y a Susi muchas gracias y vota por el canto de pecador a pescador que es el número 3 mi mamá quiere votar por el canto número 2 la mamá de Mili quiere votar por el canto número 2 y también el papá el papá de quién el papá de Mili por el número 2 si envían saludos a todos aquí en cabina y a la comunidad muchos saludos muy bien un saludote a todos los que apenas están levantando los que van en la calafia en el carro los que están en la cocina las mamitas que están preparando los huevitos revueltos los huevitos estrellados con salsa de chorizo frijoles refritos y un burillito y ya tenemos hambre aquí ya antojó a todas madre unos chilaquiles es cierto todas las mamás que sabemos que son bien trabajadoras y que desde muy temprano están preparando el desayuno para nuestros amiguitos aquellos que se van al catecismo los que se van a jugar fútbol los que van a clases porque también hay muchos niños adolescentes van a la escuela cursos verdad entonces a nuestras mamitas que nos están escuchando y que siempre nos escuchan que siempre tienen ahí coinonía radio coinonía media que siempre nos están escuchando todos los días en todos los programas pues un saludo y muchas gracias por escucharnos a todos los amiguitos que nos escuchan gracias por no irse de este programa que está muy divertido que hay muchas cosas divertidas que vamos a seguir teniendo en este programa y que te parece mili si tú nos cuentas un chiste vamos a ver un chiste ya después en el segmento que entra vamos a seguir contando más chistes cuentos historias ese es un chiste que ya me aprendí a ver cuéntanos había un muchacho que se llamaba Luis entonces tenía un amigo que se llamaba José Alberto entonces como se quedó a dormir con su amigo le dijo Alberto a su amigo oye ¿vas a ir a clase? se paró y tenía un traje y corbata y todo y dijo ¿por qué estás vestido con traje y corbata? porque es que tengo clase es que él tiene clase ¿qué tal? muy bien muy bien y otro chiste digo para que nuestros amiguitos se vayan animando si tú tienes amiguito un chiste que quieres que contemos aquí en el programa porque nos han mandado los chistes y nos han hablado para contarnos los chistes y nos reímos si tú quieres que tu chiste se escuche en el programa pues habla o vente aquí ¿verdad? los sábados a las 8 de la mañana para que nos puedas contar los chistes que a ti te gusten o que o que están divertidos y que están de risa ¿otro chiste, Mili? había un señor que está tan chiquito pero tan chiquito que había una canica se subió y dijo ¡el mundo es mío! ¡ay! ¡ay! ¡muy bien! es que estaba muy chiquito es que estaba muy chiquito ¿qué tal? amiguitos también recordarles que nos pueden apoyar ustedes con la alcancía sabemos que muchos amiguitos de los que nos escuchan a través de Coinonia Kids nos apoyan con la alcancía por mes tres pesos con cincuenta centavos ¿qué son amiguitos? nada pues un chicle no más te alcanza por un chicle tres pesos con cincuenta bueno dos porque están a uno cincuenta ¿no? algo así entonces dos chicles y medio entonces cada día si tú das tres pesos con cincuenta centavos nos vas a poder ayudar y además de ayudarnos amiguito vas a poder seguir construyendo este medio para que otros kids como tú también puedan escuchar ¿verdad? porque ya se están por internet por muchas personas muchos kids también nos escuchan nos ven nos hablan nos mandan saludos y así como tú te gusta escuchar cada sábado y estás sábado con sábado en este programa pues también te invitamos a que nos ayudes a cooperar con la alcancía de tres pesos con cincuenta centavos nos las mandas aquí o puedes pedir una o tú mismo una alcancía en tu casa ponle tres cincuenta y por mes nos las envías para que podamos seguir pagando ¿verdad? porque hay muchas cosas que pagar hay muchas cosas que tenemos que pagar luz y todas esas cosas que son caras que no son regaladas sino que cuestan un poquito ¿verdad? y te pedimos tu apoyo si todos los kids o si la mayoría de los kids o los papás de los kids nos ayudan en esta tarea de la alcancía de tres pesos con cincuenta centavos pues podemos seguir evangelizando podemos seguir escuchando los chistes las historias los cantos el relajo y todo el asunto que se hace aquí y te divertimos ¿verdad? parecemos payasos ¿no es cierto? te divertimos cada mañana cada mañana del sábado para que tú también puedas escuchar así que te invitamos a que nos apoyes con la alcancía tres pesos con cincuenta centavos en un mes son cien pesos tú nos puedes apoyar y podemos seguir construyendo este medio vamos a recordar mil y una vez más los teléfonos en la cabina ¿cuáles son? bajo el mar con mister fish ¿cuáles son los teléfonos en la cabina? díselo a mister fish por si quiere hablar seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos seis cero ocho treinta y seis cincuenta y dos mil y tú tienes algún saludo en este día sí para mi mamá que me está escuchando y para mi papá para tu mamá y que te está ah no no te está viendo ¿verdad? no bueno puede ser que haya aprendido la computadora pues es que la computadora que tenemos no aprende mucho no aprende mucho no se va a perder está retardada está tardada muy bien aquí tengo un saludo a Joana y dice que ella vota por la número dos saludos pero aquí bueno ahorita en el siguiente segmento le recordamos que ya vamos a entrar al tren del evangelio amiguito te recordamos que no te pierdas no te desconectes no te ¿cómo se llama? el de mañana no te ¿cómo se llama? no te despegues de este programa vamos a irnos a un corte y ahorita regresando vamos a subirnos al tren del evangelio y te vamos a decir la cita prepara tu biblia y regresamos a tu programa Coinería Kids tenemos que ir a un corte tranquilos tranquilos solo es un corte cuando regresemos ese programa se pondrá mejor ahora regresamos ¿en dónde? Coinería Kids ¿en dónde? ¿en dónde? Coinería Kids continuamos regresamos regresamos a tu programa Coinería Kids si estamos bien contentas si estamos bien contentas porque ya nos vamos a subir amiguitos súbete con tu papá con tu mamá con tu tío tu abuelito todos con tu biblia al tren del evangelio vamos a escuchar la lectura del día de mañana porque es un día muy importante desde hoy en la noche y no te pierdas amiguitos vamos a escuchar el tren del evangelio y seguimos en tu programa vámonos todos a subir ¿qué te parece Mili? todos agarraditos de la mano para irnos al tren del evangelio vamos en el tren vamos en el tren vamos en el tren a la patria celestial súbanse niñitos es un tren muy especial es el tren del evangelio vamos niños a subir vamos niños te invitamos sube a nuestro tren uh 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 vamos en el tren uh 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 vamos en el tren es el tren del evangelio vamos niños a subir vamos niños te invitamos sube a nuestro tren no me importa de donde tú vengas ni tu raza ni cuanto tú tengas si en tu corazón tienes a Cristo dame la mano y mi hermano serás dame la mano dame la mano dame la mano dame la mano y mi hermano serás dame la mano dame la mano dame la mano dame la mano y mi hermano serás vamos en el tren uh uh vamos en el tren Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has sanado, Jesús, yo te amo a ti. Uh, 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 vamos en el tren, uh, 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 vamos en el tren. Es el tren del Evangelio, vamos niños a subir, vamos niños, te invitamos, sube a nuestro tren. Uh, 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 vamos en el tren, uh, 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 vamos en el tren, uh, 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 vamos en el tren. Muy bien, amiguitos, después de habernos unido bien contentos todos al tren del Evangelio, vamos a escuchar la lectura del día de mañana, la primera lectura. ¿Qué te parece, Susi, si nos dices a todos nuestros amiguitos la lectura, porque en el segmento pasado se nos fue el santo al cielo y ya no pudimos decir la lectura? Para que, amiguitos, si tú no la puedes buscar o no sabes o no sabes leer todavía y no sabes cómo buscar la lectura, pídela a tus papás, a tus hermanitos más grandes que te ayuden para que puedas escuchar y leer la lectura del día de mañana. ¿Cuál es, Susi? Claro que sí, vamos a meditar lo que es Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 11, es la primera lectura del día de mañana, o para los que escuchan la misa el día de hoy a las 7 de la tarde. Claro, que ya vale. Es esa lectura, es la primera lectura. Muy bien. Que es Hechos 2, del 1 al 11. ¿Lo está buscando, Madre? Sí, ya lo estoy buscando. Muy bien. Si quieres leerla. Perfecto. Nos dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu, les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados, y se decían llenos de estupor y admiración. Pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan, cada uno de nosotros les hemos oído en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Cappadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia, que limita con Sirene. Hay forasteros que vienen de Roma, otros judíos y otros extranjeros, que aceptaron creencias cretenses y árabes. Y todos oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros, ¿qué querrá significar todo aquello? Pero algunos se reían y decían, ¡están borrachos! Muy bien. Te alabamos, Señor. Pues vamos viendo, amiguitos, un poquito, si ya lo tienen en su casa, lo pueden seguir leyendo en su casa en el transcurso del día. Y, sobre todo, amiguitos, dice que estaban todos reunidos el día de Pentecostés. Todos los discípulos, iba a decir, todos los amiguitos. Todos los discípulos. Estaban reunidos en un mismo lugar porque, como ya les dije, en el tiempo pasado, en el segmento pasado, que tenían miedo, estaban escondidos, estaban temerosos, no querían salir, estaban todos ahí reunidos. ¿Y qué más nos dice? Sí, y ya cuando viene, pues, viene, ¿cómo se dice? Con una ráfaga de viento, y empiezan a hablar en lenguas distintas cada uno, ¿no? Y personas que había igual de otros lugares, se quedaban asombrados, ¿no? Por el hecho de que están hablando cada uno en su lengua propias de ellos, y eran todos desconcertados, ¿no? Así es. Imagínense ustedes, amiguitos, que estuvieran en la escuela, y que de repente empezaron a escuchar a sus compañeros hablando en otros idiomas, en otras cosas, así como que, ¿qué les pasa? Por eso dijeron que estaban medios, ¿qué? Medios locos. Medios locos, por no decir la otra palabra, estaban medios mal. Imagínense para toda la gente de ese entonces, amiguitos, escucharlos, estaban de todos lados, de todos lados del mundo en ese entonces, y estaban de muchas partes, hablaban muchos idiomas, que los mismos, pues, discípulos no hablaban otras lenguas, pero hablaban otros idiomas, todas las personas que estaban ahí. Y en ese momento que llega el Espíritu Santo, imagínense, ese fuego, esas lenguas de fuego, y que descienden sobre cada uno de ellos, imagínense en estos momentos, esas, esas fueguitos, esas llamitas, que estaban descendiendo sobre los discípulos, y hacen que estos hombres, que estos dos, once hombres, y todos los que estaban ahí reunidos, en esa casa pudieran proclamar, pudieran, dice que estaban, que todos lo escuchaban hablar en su idioma, las maravillas de Dios. Entonces, imagínense la importancia que tiene el Espíritu Santo, y todo lo que hizo el Espíritu, todo lo que vino a causar, el revuelo, todo lo que vino a causar el Espíritu Santo en la vida de primero de los discípulos, y todo lo que vino a hacer a través de ellos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, Mili? ¿Qué crees tú que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros? Pues, nos puede hacer muchas cosas, porque el Espíritu Santo es, es algo, bueno, para mí, el Espíritu Santo se me hace como si fuera algo que cuando viene, me libera de todos los problemas. Ándale, ¿qué tal? A ver, amiguitos, ¿por qué es importante tener al Espíritu Santo? Ya lo tenemos, ¿cuándo tuvimos al Espíritu? ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre a nosotros? En nuestro bautismo. En nuestro bautismo, y luego se confirma en la confirmación. Muy bien, estamos de diez nosotras aquí. Entonces, se confirma en la confirmación, y hoy, especialmente en este día, amiguitos, recordamos esa venida del Espíritu Santo a la vida de los discípulos, y hoy el Espíritu Santo lo puede hacer en nuestras vidas. Si nosotros le decimos, ven Espíritu Santo, y es tan sencillo, amiguitos, decirle, ven Espíritu Santo, y en estos momentos tú lo puedes decir, ven Espíritu Santo, y él, como dice Mili, te libera de todos tus problemas. ¿Qué tal? Nuestra amiguita Mili, el Espíritu Santo la libera de todos sus problemas. ¿Qué no puede hacer, Mili, en la vida de nuestros amiguitos? ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo en la vida de nuestros amiguitos? Pues, nos podría, muchas cosas. Ajá, muy bien, muchas cosas. Los podría cambiar, los podría ser más alegres, los podría transformar, y aquí tengo una explicación de esto un poquito para que nuestros amiguitos lo puedan entender, entender un poquitito más. Y dice, Jesús, antes de padecer y resucitar, les hizo una hermosa promesa a sus discípulos, a sus amigos, que él y su padre les enviaría su espíritu para que jamás sintieran que estaban abandonados o solos sobre la tierra. También les pidió que se quedaran en Jerusalén, todos reunidos hasta que se cumpliera esta promesa. O sea, esa promesa se cumplió el día de hoy, Pentecostés. Diez días estuvieron juntos a la Virgen, estuvieron juntos, junto a la Virgen María, encerrados en una casa, rezando y conversando, conversando de Jesús. Eran hombres cobardes, con miedo, que no se atrevían a hablar a la gente de su maestro. Todavía se sentían que les podía pasar lo mismo que a Jesús, que lo mataron por ser amigos del crucificado. Jesús cumplió su promesa, siempre las cumple. Cuando recibieron el Espíritu Santo, estos hombres se transformaron, se llenaron de coraje, sabiduría, se le aclararon todas las cosas que no habían entendido mientras habían estado con Jesús. Si recordamos un poquito la palabra de Dios en San Juan, sobre todo, nos dice que los discípulos no entendieron nada, todo el tiempo que estuvieron con Jesús, hasta que resucitó. Y se podría decir, en estos casos, hasta que vino el Espíritu Santo, que se les vino a revelar, los discípulos pudieron entender o pudieron tener la revelación total y clara de lo que el Mesías, de lo que el Maestro, de lo que Jesús les quería decir a cada uno de ellos. Cuando recibieron el Espíritu Santo, estos hombres, ya lo dije, se transformaron, se llenaron de coraje, sabiduría, se les aclararon todas las cosas que habían entendido, que no habían entendido mientras se habían estado con Jesús. Todos salieron a las calles y a toda voz empezaron a hablar de Jesús y a explicar su mensaje, lo que ya vimos en la lectura del día de hoy. ¿Cómo explicar quién es el Espíritu Santo? Es alguien que no podemos ver, pero que existe. Es como el amor, más bien, es el amor que no vemos, pero que sentimos. Cuando amamos a alguien, estamos alegres, andamos con deseos de ayudar, de cantar, de hacer cosas buenas a la persona que queremos, mamá, papá, amigos, compañeros. La tenemos siempre cerca, aunque no esté con nosotros y no se nos ocurre hacerle daño ni decirle pesadeces. ¿Qué son pesadeces? O sea, cosas negativas. El Espíritu Santo que recibimos el día en que nos bautizamos nos hace personas buenas, generosas, solidarias, alegres, cariñosas y valientes. Entonces, cuando actuamos con amor, valentía, generosidad y alegría, es seguro que el Espíritu Santo está en nuestro corazón. También Dios nos manda el Espíritu Santo en la Eucaristía, en la confirmación y en otras ocasiones especiales. Cuando seamos más grandes, lo vamos a entender. Imaginarse que nuestro corazón es como un nido al Espíritu Santo, le gusta que le ofrezcamos un lugar en nuestro corazón para vivir en él. El Espíritu Santo, amiguitos, entonces, hoy quiere venir a tu vida, a mi vida, hoy quiere transformarte y quiere hacerte un niño alegre. ¿Sí o no queremos ver niños alegres? Sí. Porque yo me he dado cuenta que a veces nuestros niños, nuestros kids, nuestros amiguitos están tristes, están enojados, están gritando y no pueden reflejar a Dios. ¿Por qué? Porque nos falta esa alegría que viene de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, amiguitos, hay que pedir al Espíritu Santo. Y yo ya les había dicho que tenemos un canto regalo, un canto sorpresa para ustedes. Y además, como ya lo veíamos ahorita en la explicación, viene un personaje muy importante que estaba con los discípulos. ¿Quién era? María. María. Y en este mes, ya lo dijimos la semana pasada sobre todo, y la antepasada también un poquito, que nuestra madre en este mes, la Virgen María, la estamos festejando, la estamos honrando, la estamos agradeciendo. Y este canto, amiguitos, nos va a ayudar un poquito más a comprender, a entender quién es nuestra mamá, quién es nuestra madre, la Virgen María. Vamos a escuchar este canto que yo sé que les gusta, que se llama María. Jesús, ¿nos puedes poner el canto, por favor? Vamos a escucharlo. Madre de Dios y madre nuestra, María, que nos consuele en nuestras luchas, María, quien intercede por nosotros, en la llena de gracia, la madre de Dios, María. María, 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 es la llena de gracia, la madre de Dios, María. María, 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 es la llena de gracia, la madre de Dios, María. María, 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 es la llena de gracia, la madre de Dios, María. María, 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 es la llena de gracia, la madre de Dios, María. María, 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 María. Muy bien, amiguitos, este fue el canto. María. Muy bien, ni más ni menos que nuestra madre, la Virgen María, es la que nos va a ayudar y va a estar con nosotros para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Y, amiguitos, aquí no hemos votado. No. Se nos ha olvidado, ya casi íbamos a decir el canto y se nos ha olvidado decir por cuál canto queremos votar. Vamos a ver, Susi, ¿por cuál canto votas? Yo voto por el número... ¿Uno, dos o tres? Por el uno. Por el uno, muy bien. Voto por el número uno. ¿Tú, Mili? Dos. Dos. Y yo, pues, también por el dos, para que vamos ganando. Amiguitos, si tú quieres votar por el uno, por el tres, que nomás tiene un voto. Está huérfanito. Está huérfano el número tres. Pero, pues, como es Espíritu Santo, a lo mejor por eso estamos votando por el dos, ¿verdad? Va ganando el número dos y ahorita le preguntamos a nuestros amigos que están acá detrás de cabina, detrás de todo en los micrófonos y todo esto, por cuál votan, pero recordándoles una vez más los cantos, Mili, nos los puedes decir otra vez. El número uno es... Dios es mi padre. Dios es mi padre. El número dos... Es... Ya llegó. Ya llegó. Y el número tres... Y el número tres... Es de pecador a pescador. ¿Cuáles son los teléfonos aquí en la cabina para que nuestros amiguitos, que a lo mejor apenas están sintonizando, están escuchando, nos puedan votar y puedan hablar, mandar saludos, felicitaciones y todo lo que quieran, mandar chistes, comida, desayuno, cena, todo lo que quieran mandar, ¿no es cierto? Para que voten por... ¿Cuál es el número aquí en la cabina? 608-36-52. Una vez más, ¿cuál es el teléfono aquí, Mili? 608-36-52. Muy bien, pues voten, amiguitos, ya se nos están durmiendo los de ahí atrás, ya nos escuchan los teléfonos, ¿qué pasó? Jesús Cruz, ¿por cuál votas? Jesús, ¿por cuál votas? Uno, dos o tres. Acá te están sugiriendo. ¡El dos! Muy bien. Padre Israel, un, dos, tres. ¡Por el uno! Muy bien, padre. Aquí está el Padre Israel, un saludo, ¿verdad? Aquí siempre nos está escuchando, también manda saludos a todos nuestros kits, que están aquí, a todos los que están aquí abajo, que ya empezó la catequesis, ¿verdad? Sí, ya. Ya están aquí en el centro de catequesis, que están abajo, escuchando, bueno, escuchando la lección del día de hoy, pero con un oído acá y el otro acá, y un ojo acá y el otro acá. Para todos ustedes, amiguitos, un saludo para todos aquellos que nos escuchan en el Señor de los Milagros, San Sebastián, Espíritu Santo, aquí en la Encarnación. Y a todas las personas que nos están escuchando en su casa, las señoras bonitas que siempre están preparando el desayuno, están planchando, recogiendo, lavando, trapeando, barriendo. Y ya parece que están siendo promocional. Para todas nuestras mamás que siempre están así, pero que escuchan este programa, un saludo, una felicitación, porque ustedes siempre andan bien guapas, ¿verdad? Barre y barre y tiende y tiende y haciendo la comida y todo. Y sobre todo, un saludo a todos nuestros niños que nos están escuchando desde su casa, que a lo mejor van en el carro, yendo para el centro de catequesis, para la escuela, para alguna reunión que tengan. Un saludote. Y para todos aquellos que nos escuchan en San Luis Potosí, Tamaulipas, Los Ángeles, Chihuahua, Estado de México, que también ya nos están escuchando por allá. Más bien dicho, por internet, ¿verdad? Un saludo y un abrazo a todos nuestros niños que desde allá nos están escuchando y nos mandan saludos siempre. Pues vamos a ir a un corte, ¿qué te parece, Susi? Sí. Y luego regresamos a tu programa. ¡Coinanía Kids! ¡Tenemos que ir a un corte! Tranquilos, tranquilos, solo es un corte. Cuando regresemos, este programa se pondrá mejor. ¡Ahora regresamos! ¡Eh! ¿En dónde? ¡En María aquí! Este pan, que en la que estoy, que en la que estoy, que en la que estoy a cumplir mi misión. A cumplir. Fluye. Espíritu de Dios. La Capilla de Espíritu Santo de la Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, te invita a ti y a toda tu familia a celebrar sus fiestas titulares en honor del Espíritu Santo. Este próximo domingo, 24 de mayo, de las 7 de la mañana a las 11 de la noche, celebraciones eucarísticas, música, folclor, quermés, quema de castillo, palo encebado, diversión sana para toda la familia. Te esperamos, ven y diviértete. Fluye, Espíritu de Dios. Club Campestre Jacume, te ofrece lotes de mil metros cuadrados, al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado, a 11 kilómetros de la carretera Tecate Mexicali, cómodos planes de pago, en pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate, para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Coinonía Radio. Informes al teléfono, 664-155-8918, con Juan Meléndrez. Club Campestre Jacume. Uno, dos, tres, cincuenta. Hacerlo sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día, para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Miel silvestre Coinonía, cien por ciento natural, cien por ciento virgen. Desde el comienzo del tiempo, el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Coinonía. Cien por ciento natural, cien por ciento virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje, ¿en dónde? ¡Voy no le aquí! ¡Continuamos! Música y aprendizaje, ¿en dónde? Todos nuestros queridos cumpleañeros, por aquí tenemos a Zoraida Azúa. ¡Una felicitación! Que nos diga su edad, que nos traiga pastel, que nos traiga bolsitas. Con muchos dulces. Por favor. Y también a Juan Pérez, muchas felicidades. A Armando Cisneros. ¡Mi tío! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡No iba a ser el día del pastel! ¡No iba a ser el día del pastel! ¡Pastel, por si nos quieren traer, aquí también somos uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Bien dispuestos a comer un pedazo de pastel! Yo voy a agarrar un pedazo de pastel, pero voy a traer. A todas las ritas, que ayer fue el día de Santa Rita. ¡Sí! A todas las que se llaman Rita, muchas felicidades. Y a todos los estudiantes. ¡Felicidades! Que hoy es el día del estudiante, todos los que estudiamos, dijo la otra. Todos los que estudiamos, pues muchas felicidades. Que Dios los bendiga abundantemente. Y sabemos que hay muchos que no hablaron y que no pudieron hablar, pero que cumplen años. O que están festejando aniversarios, que están festejando, no sé, alguna cosa bonita. Que pasaron calificaciones, que pasaron de año, que los admitieron en la prepa que querían. ¿Verdad? Todo eso, pues muchas felicidades. Y que Dios los siga bendiciendo. Vamos a recordar, Millie, ¿qué te parece? ¿Estás mostrando tu dentadura? No. ¿Qué estás mostrando? No, no, me estoy haciendo mi prueba de... De canto. ¿Tu prueba de canto, de vocalización? Ay, bien, vamos a recordar los teléfonos aquí en la cabina. ¿Cuáles son? 608-36-52. 608-36-52. Vamos a ver, Susi, tú tienes un aviso, un desayuno muy importante. ¿Nos lo puedes decir, por favor? Sí, este 6 de junio, o sea, dos sábados más, tenemos el desayuno en el restaurante La Escondida. A partir de las 9 de la mañana, recordemos que eso es para apoyo de este medio de marginalización con una niña radio. Y festejando al padre Yes, 25 años de vida sacerdotal. Se dice muy fácil, pero no lo es, créanme. No es fácil 25 años de ser sacerdote. Ya sé. Son muchas cosas, ¿verdad? Y además este desayuno bien rico, unos chilaquiles con queso, crema, salsita, frijoles de frito, una fruta, jugo de naranja, café. ¿Algún panecito por ahí? No, sí, aparte la compañía de nosotras, por ahí sobre todo, no es cierto, el desayuno es lo más importante. Recuerden que el desayuno es lo más importante en el día. Así es que si quieren ir, quieren festejar al padre Yes, quieren llevarse un bonito momento, aparte de compartir con él, aparte de poder apoyar a este medio de comunicación, pues vas a estar con personas agradables. Entonces vas a poder compartir y además te vas a poder llevar un poquito de lo que la palabra de Dios, lo que Dios mismo quiere para ti. No sé si tengan por ahí saludos. Sí. ¿Sí? ¿Para quién? Mi papá. Para tu papá, que hace ratito nos habló, ¿verdad? Sí, aquí por WhatsApp o no sé qué. Por WhatsApp. ¿Irá? ¿Irá? ¿Qué tal? Aquí la niña sabe más que nosotras. Ya sé. ¿Qué te parece? Los kids ahora ya saben más que nosotros de la tecnología. Sí. Muy bien. Sí. A ver, Arturo Navarro envía saludos, dice a Susy, a todos en cabina, vota por la número dos. ¡Uh! ¡Va ganando! Amiguitos, si quieres que gane la uno o la tres, necesitas votar. Ya no se escuchan los teléfonos. ¡Háblanos! ¡Háblanos! Sí. Brígida Cázares, felicita a todos los niños de la Capilla Espíritu Santo. Hoy harán su primera comunión y se están preparando. ¡Felicidades! ¡Bien! Hoy son, bueno, han sido las fiestas patronales, ¿verdad, hoy? Sí. Son las fiestas patronales del Espíritu Santo. Bueno, hoy son las primeras fiestas. Sí, sí, sí. Ajá, por favor. Pero mañana va a ser un fiestón, así que si quieres ir a comer algo rico, los puestos, yo nomás con la comida. Pero, pues, mañana es domingo. Amiguitos, entonces, para que no pongas a trabajar a tu mami. Yo voy a apoyar con algo. A ver, ¿con qué vas a apoyar? El hambre. ¡Ah! ¡Ah, muy bien! Vas a consumir. ¡Ah! Muy bien. Vas a consumir. Muy bien. Entonces, si tú quieres apoyar a tu mami el día de mañana, que no haga desayuno, que no haga de comida y que no haga de cena, pues ve al Espíritu Santo. Sí. Las fiestas patronales, amiguitos, que van a estar muy padres y además va a haber muchas cosas bien divertidas para ti. Miri, ¿tienes algún otro chiste? Sí. A ver, cuéntanoslo. Que salga de tu ronco pecho. ¿Ah? De tú, de ti. Ah, de mí. De ti. En el colegio la profesora le pregunta a María, dime una palabra que tenga muchas O. Y María le responde, goloso profe. Muy bien, María. Ahora tú, Pepito. Pepito se queda pensando y dice, ¡Gol! ¡Ay, bien! ¡Ganó! Sí. Yo también tengo otro chiste, dice, la maestra le pregunta, Jaimito, si en esta mano tengo ocho naranjas y en esta otra tengo seis naranjas, ¿qué tengo? Un gran mano. Unas manos enormes, señorita. ¡Ay! Pues sí, si tengo ocho naranjas y seis, pues es un fenómeno. ¿Una naranja? No, pero la maestra se refería a cuánto era en total. ¡Eh! ¡Eh! Lo bueno, pero aquí, Jaimito. Voy a estar ahí sumando, por favor, con las manos enormes. ¿Tienes un chiste por ahí? ¿O tú, Susi? Sí. A ver, estamos en la sección de los chistes. Si tienen chistes, amiguitos, mándenlos y aquí los leemos o vengan y cuéntenlos personalmente. Sí, es, llega, pues una persona, ¿no? Una señora está con el doctor y, pues, requiere, pues, bajar un poquito de peso por cuestiones de salud, ¿no? Y el doctor le dice, bueno, pues ella le pregunta, doctor, ¿y qué es lo que tengo que hacer para, pues, para estar mejor en salud y poder recuperar mi peso y todo eso? Y dice, muy fácil. Usted va a girar su cabeza de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. ¿Cuántas veces, doctor? Cada vez que le ofrezcan comida. ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, acá tengo otro. Vamos a ver. Esto está muy divertido porque hace mucho que no contábamos tantos chistes en el programa. A ver, ¿qué es otro? Un niño entra a una óptica y le dice el vendedor, quiero comprar unas gafas, por favor. El vendedor le pregunta, ¿para el sol? Y el niño responde, no, para mí. ¡Pues sí! ¡Ay, muy bien! Yo tengo otro chiste, dice, Pedrito, ¿qué planeta va después de Marte? Miércoles. No se lo sabe. No se lo sabe, pero bueno, va miércoles. Claro que sí. Y, amiguitos, vamos a recordarles una vez más, Mili, los teléfonos aquí en la cabina. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los teléfonos? ¡Ah! ¡60-8-36-52! ¡Muy bien! ¿Otra vez, Mili, 6? ¡60-8-36-52! Y vamos a recordarle los cantos, amiguitos, si apenas te estás conectando en internet, si apenas estás prendiendo el 800 AM en tu radio, te vamos a decir una vez más los cantos para que hables, voten, nos mandes un Face, o nos puedas decir por cuál canto quieres que votemos. ¿Cuál es el número uno, Mili? ¿Cuál es el canto número uno? Dios es mi padre. Dios es mi padre. ¿Número dos? Ya llegó. Ya llegó, ya llegó el Espíritu. Ajá. ¿Cuál es el número tres? Y de pecador a pescador. Y aquí con Mili que canta, ¿va a cantarlas todas? ¿Qué les parece? Ya se acaba bailando y cantando. Muy bien, Mili, pues recordándoles una vez más, amiguitos, que hoy es la gran fiesta de Pentecostés, del Espíritu Santo. Y con esta fiesta termina lo que es la Pascua. Ya se nos va a acabar el tiempo de Pascua, amiguitos. Ya se nos va a acabar la fiesta. Ya se nos van a acabar los 50 días de fiesta. Entonces, hoy, amiguitos, es una fiesta muy, muy importante. La venida del Espíritu Santo. ¿Tienes otro chiste por ahí, Mili? A ver, cuéntanoslo. Bueno, no es un chiste, es una adivinanza. A ver, adivinémosle. Tengo un hombre de animal. Cuando la rueda se pincha, me tienes que utilizar. ¿Cómo estuvo eso? A ver. No entendí. Creo que eso no va para nosotros, como que no hemos razonado. Está medio difícil y medio fácil. Estoy dormida todavía. Estamos bien dormidas todavía. Ahí va para todos. A ver. Es una adivinanza. Se los voy a enseñar a ustedes, pero tienen que ustedes saber y marcar. Muy bien, a ver. Ok, qué bien. Tengo un hombre de animal. Cuando la rueda se pincha, me tienes que utilizar. ¿Qué es? No sé. A ver, piénsenle, amiguitos. Piénsenle un ratito que dicen que el pensar es tener el ratoncito a todo lo que da. ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta? Les digo, se rinden. Pues mira, como que no quieren hablar. Bueno. A ver. No quiero pensar. Pincha aquí para ver la solución. ¿No sabe? Bueno, acá está otro. Todos me... No quiero respuesta. Eso, pues. Dice. Estamos en vivo. Todos quieren... Todos me quieren para descansar. Si... Si ya lo... Si, si ya te lo he dicho, no me pienses más. ¿Qué es? A ver, ¿qué, qué, qué creen ustedes qué es? Todos me quieren. Todos me quieren para descansar, sí, en estos momentos, sobre todo. ¿La cama? Nubladito, lluvioso. ¿El sillón? Frío. ¿La mesa? ¿Se rinden? La almohada. ¿Se rinden? Pues mira, así como que nos rendimos, pues no, porque todavía estamos pensando. Bueno, pensé bien. Pero, haz de cuenta que como que el ratoncito ahorita está pero bien dormido, entonces como que no piensa. ¿Para descansar? ¿Y cuál de las dos? Pues es la cama, ¿no? Puede descansar, puede ser la cama. ¿El sillón? Puede ser el piso. No. No, el piso es el muro. ¿La mata? No. Un coco. Ah, no, ¿verdad? La playa. Ah, no, ¿verdad? Tampoco. Entonces. ¿Se rinden? Pues yo creo que sí. Es la silla. Ay. Y acá en la que les dije primero. A ver, ¿qué? Les dije. A ver, pero otra vez vuelven a repetir. La, la, esta. Tengo hambre de animal cuando la rueda se pin... ¿Nombre? Ah, tengo un nombre de animal, cuando la rueda se pincha me tienes que utilizar. Gato. Cuando la rueda se pin... Sí, el gato. Sí, el gato. ¿Otra? Sí, sí, el gato. A ver, vamos a poner otra. Esa es adivinanza. A ver, cuéntanos la adivinanza. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. ¿Qué es? A ver, por allá, Ana, allá, Jesús, ¿qué dijiste? Nada. Padre, ¿se sabe la respuesta? Yo no. Yo no. ¿Cuál es la respuesta? La tele. ¿Qué? La tele. No entendí, a ver. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. Es la tele. Que no la comprendes. La tela. La tela. Yo la tele. Disculpen los problemas, pero estamos totalmente en vivo. Entonces, las letras plenas, nueve con treinta y cinco de la mañana. Entonces, estabas todavía un poco dormiditas. Así como ustedes ahorita, los que te están en la cama escuchando. Tres con lentes. Y aparte, no treinta. Bueno, dice. Eso sí está fácil. Vamos a hacer un corte. Dice. Soy ave y soy llana, pero no tengo pico ni alas. ¿Qué es? Soy ave y soy llana, pero no tengo pico ni alas. ¿Qué es eso? ¿Un animal exótico? Avellana. Sí. Muy bien. Pues, ¿qué les parece, amiguitos, si nos vamos al último corte de este programa? Y regresamos a tu programa. Con la niña Kiss. Tenemos que ir a un corte. Tranquilos, tranquilos. Solo es un corte. Cuando regresemos, este programa se pondrá mejor. Ahora regresamos. ¿En dónde? ¡Ay, mamí aquí! La Orden de los Frailes Menores de Tijuana te invita a su tradicional charreada franciscana. El próximo 31 de mayo en la Colonia Guadalupe, frente a la Central Camionera. Recuerda, 31 de mayo, charreada franciscana. A partir de las 12 de mediodía. Iniciará este evento con la celebración acarística presidida por Fray Juan Ignacio Muro. Habrá música en vivo, caballitos para monto de niños, venta de antojitos mexicanos y más. Cooperación 100 pesos. Venta de boleto todos los domingos después de cada misa o en horarios de oficina. Lo recaudado será para reparaciones del Templo de San Francisco. Ven con ambas manos, levanta el ladrillo, construye el altar. Pon sobre ella un techo. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Sábado 6 de junio en Restaurán La Escondida, en punto de las 9 de la mañana, celebrando el 25 aniversario sacerdotal del Padre Jeff. Asiste con nosotros y celebremos juntos. Además, invitado especial Horacio Trujillo, con una predicación y oración de sanación. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Coinonía Radio. Infórmate. 608-3652. 608-3652. Coinonía Radio. La radio de la arquidiócesis de Tijuana y la arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Miel Silvestre Coinonía, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel Silvestre Coinonía, de venta en Coinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel Silvestre Coinonía. 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Continuamos con más diversión. Música y aprendizaje, ¿en dónde? ¡Coinonía Kids! Continuamos. Este pan muriendo, quemando estoy, quemando estoy a cumplir mi misión. Regresamos a tu programa. ¡Coinonía Kids! Y ya estamos en el último segmento de nuestro día, de nuestro programa. Ya casi nos vamos a ir, amiguitos. Y no suenan los teléfonos, ya no están votando por los cantos. Ya estamos tristes aquí, ¿verdad que sí, amiguitas? Estamos muy tristes, estamos llorando. Ya Mili está llorando porque nadie vota. Vamos a recordarle una vez más los cantos. ¿Qué te parece, Mili? Si nos recuerdas los cantos del día de hoy, para que nuestros amiguitos, junto con Mr. Fish, Fish, nos puedan dar el canto. ¿Qué les parece los cantos? A ver, ¿cuál es el canto número uno, Mili? ¿Cuál es el canto número uno de pregunta, Mr. Fish? El número uno es... ¿Dios? Dios es mi padre. El número dos es... Ya llego. Y el número tres es... De peca a peca. Ese le gusta a ella, se me hace, ¿verdad? Sí. Mírala con qué rimazo lo hace. Amiguitos, voten. Estamos ya llegando casi a lo último de nuestro programa. Ahorita, al final de este segmento, vamos a escuchar el canto por el que tú votaste, el que tuvo más votos. Pero si tú quieres escuchar otro, necesitas votar. Los teléfonos aquí en la cabina son... 608-36-52. 608-36-52. Nuevamente vamos a repetir el canto. El canto. Oye. El número. El número. 608-36-52. Muy bien. Por último, les voy a contar un chiste. ¿Qué les parece? Este va a ser el programa de los chistes, amiguitos, pero es para que se ríen y pasen una muy bonita mañana. Dice, Jaimito le pregunta a la maestra. Maestra, ¿usted me castigaría por algo que yo no hice? Claro que no, Jaimito. Ah, pues, qué bueno, porque yo no hice mi tarea. ¿Qué tal? No vayan a hacer eso, amiguitos. Eso es trampa. Madre, madre. Hay unos niños que dicen, no hice la tarea. Y le dicen al profe. Profe, es que no hice la tarea porque mi perro se comió la tarea. Ay. Muy bien. Y luego dicen que se la comió un hamster. ¿Y a poco sí? Pues luego a veces dicen que... Y luego los maestros les creen, ¿verdad? Tan buenos, tan buenos nuestros maestros. Muchos saludos a todos nuestros maestros. A todos nuestros catequistas, que ahorita yo sé que muchos de ellos nos están escuchando. Y otros, pues, no, porque están dando la clase en estos momentos de catecismo. A todos los que están ahorita aquí abajo en clases de catequesis. Un saludo. Mili, ¿tienes algún saludo por ahí? Sí. ¿A quién tienes saludos? Para las catequistas. Ajá. A la profe Toyo, que fue la que me dio todas mis clases cuando estaba en el catecismo y todo. ¿Y tú le hiciste todos los sacramentos, Mili? No, voy a hacer la confirmación. ¿Cuándo haces tu confirmación para que nuestros amiguitos... Porque déjame te digo que hay muchos de nuestros amiguitos que no han hecho la confirmación y ya están grandes. Pues yo me voy a preparar para la confirmación. ¿Ya hiciste la primera comunión? Ya. Sí. Entonces vas a preparar para la confirmación. ¿Y qué les dirías a todos nuestros amiguitos hoy en este día especial, que es el Día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros? ¿Qué les dirías a todos nuestros amiguitos que todavía no tienen la confirmación? A ver, ¿qué les dirías? ¿Tú como que ya te estás preparando para hacer tu sacramento de confirmación o te vas a preparar? ¿Qué les dirías a todos estos amiguitos que no quieren o que están decidiendo que sí hacen la confirmación, que no la hacen? ¿Qué les dirías a todos los amiguitos? Pues los que no quieren hacer la confirmación, pues no están bendecidos y no, y no, y no, y no, ¿cómo se dice? Oye, pues no, no va a tener el alma abierta, porque cuando ya estén con la confirmación, se les puede abrir mucho el corazón. Ajá, porque va a venir ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y eso es lo que hoy festejamos, y con esta fiesta de Pentecostés, cerramos el tiempo de Pascua, ¿verdad? Con otra fiesta, los 50 días de preparación que teníamos desde la resurrección de Jesús hasta este momento, 50 días de fiesta, 50 días de preparación, así como la cuaresma, preparamos nuestro corazón para la muerte, resurrección, muerte, pasión, pasión, muerte, resurrección de Jesús, así también para el Pentecostés, para la venida del Espíritu Santo, la Pascua, es un tiempo de preparación para que el Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros. Vamos a recordarle, Mili, por última vez, bueno, casi por última vez, los teléfonos aquí en la cabina, para que nos hablen nuestros amiguitos y voten por el canto que más les guste. ¿Cuáles son los teléfonos, Mili? 6-0-8-36-52 ¿Una vez más lo puedes repetir, por favor? 6-0-8-36-52 Llámenos Llámenos, háblenos, que aquí ya se nos están durmiendo los de allá atrás, porque ya no suenan los teléfonos, ya no se oyen, ya no le estamos dando trabajo, al que está contestando el teléfono van a decir, no, pues sí tengo trabajo, pero háblenos, amiguitos, para que podamos escuchar, saber cómo estás, si quieres mandar felicitaciones, si quieres pedir oración, si quieres mandarles saludos a tu abuelito, a tu mamá, a tu papá, a tus compañeros, si quieres pedirnos un canto, como la semana pasada que pidieron el canto de Susy, si quieres pedir, no sé, cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, porque van a decir, madre, me da la computadora, pues tampoco, ¿no? Pero si quieres pedir, no sé, invitarnos a algún lado, si quieres mandarnos un chiste, pues háblanos para que podamos saber más de ti, y nuevamente, amiguitas, niñas, mujeres de 15 años en adelante, una invitación exclusivamente para ti, descubre la alegría de seguir a Jesús, y te preguntarás, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de descubre la alegría de seguir a Jesús? Es un retiro, es un pre-vida religioso, 2015, y nuevamente, te preguntarás, ¿qué significa todo esto? Este pre-vida religioso es la llamada para todas aquellas chicas que tienen inquietud de ser religiosa, que tienen inquietud de seguir más a Jesús, o que tienen la inquietud de conocer lo que Dios tiene para sus vidas, porque no nada más Dios nos llama a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, a la vida misionera, también nos llama a la vida de laicos, también nos llama a la vida de matrimonio, y en este pre-vida religiosa, chicas mayores de 15 años, Dios te va a mostrar lo que verdaderamente tiene para ti, y este pre-vida religiosa inicia el viernes 10 de julio a las 5 de la tarde, y termina el domingo 12 de julio a las 4 de la tarde, para chicas de 15 años, en adelante amiguitos, si tienes alguna hermana, alguna prima, alguna conocida, o mamá que tienes alguna hija que tiene la inquietud, o que tú tienes el deseo de que vaya a un retiro vocacional, te invitamos a que le digas del viernes 10 de julio a las 5 de la tarde, al domingo 12 de julio a las 4 de la tarde, el lugar de este retiro de este pre-vida religiosa, va a ser Casa de la Cuna Troncosa, el domicilio es Avenida de la Rosa, 441, fraccionamiento Cubillas, aquí en Tijuana, traer biblia, cuaderno, sleeping bag, y artículos personales, el costo de este retiro es solamente de 50 pesos, no es casi nada, si tienes alguna duda, alguna pregunta, llama al teléfono 681-7279, o 686-1545, en el correo electrónico previda 2015 arroba yahoo.com, y en Facebook previda religioso, punto, perdón, previda religioso Tijuana, por ahí, ¿qué dice? Vota por el canto 2, ¿quién vota por el canto 2? No, está diciendo que voten por el canto 2. ¿Quién vota? Aquí Mili nos está sugiriendo que votemos por el canto 2, pues ciertamente, ¿el canto 2 cuál es? Ya llegó, ya llegó, entonces, pues hoy estamos festejando un día muy importante, ya llegó el Espíritu Santo, pues vota por el número 2, entonces, amiguitos, si tú quieres, si estás de acuerdo con Mili, en este canto, pues vota. Por el canto 2. Número 2, y si no, pues canta por el, canta por el canto, canta por el vota número 1, el número 3, ¿verdad? Y a todos, amiguitos, hablen, contesten, hablen, llamen, ajá. Yo quiero pedir una canción. A ver, pide una canción. Que es de Susy. ¿Cuál? No sé. ¿Cuál? Porque es que yo tengo el disco y me gustan muchas las canciones. Ándale, ¿cuál te gusta? Me gustó más la de... La número 3. Ándale, ¿qué te parece si la semana que entra te la ponemos? ¿Sí? ¿Y vienes? ¿Otra vez vienes aquí? Ah, bueno, aquí te esperamos. Entonces, acuérdense que les dijimos la semana pasada que hasta aquí se cumplen los... Lo que pides. Aquí cumplimos... Las peticiones. Las peticiones. Entonces, nuestra amiguita Mili quiere el canto. ¿Cuál canto dijiste? ¿Del trono? Ah, a su trono. Ah, a su trono. ¿Verdad? De nuestra amiguita que también está con nosotros, Susy. Y algún día le vamos a decir a Kike cante en vivo. Ajá. Totalmente. Ahorita. 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 ¿No viene preparada? Sí, ahorita. Nomás un pedacito. A ver, un pedacito, Susy. Un pedacito. Porque usted lo pidió. Porque usted lo pidió. Queremos que... Y te va a grabar, Nelly. Es cierto. Queremos que Susy nos cante un pedacito. De algún canto que te guste, Susy. No sé. ¿Cuál quieres, Mili? El que diga Mili. Ah, no. ¿Cuál? No, que venga en tu disco. Pedacito. Elige la que tú quieres. Elija la que quiera y cántela. No, pero tú... Dígalo con mímica. Ah, no, ¿verdad? No, ella lo está pidiendo, que ella diga cuál. Pero rápido, porque nos queda bien un poquito. La que te dije. La de tu trono. La que pedí. A ver, vamos a ver. Un pedacito. Es en vivo totalmente. Sí, amiguitos, que si tú quieres algo así, pues vente al programa y pide lo que quieras. Te digo, nomás no pidas la computadora, el micrófono, al que está en las cabinas. No lo vayas a pedir, porque si no, nos quedamos sin nada y ya no podemos transmitir en vivo. Susy, cántanos un pedacito. Ok. A ver. Y bueno, bueno, nomás voy a hacer un pedacito y diciéndoles que ya más o menos en unas dos semanas, estaremos... Ya estará saliendo al aire el videoclip. Guau, ¿de este canto? Sí, por supuesto, lo vamos a hacer aquí, aquí en Kids. Va a ser la primicia. Sí. ¿Cuándo dijiste? No tengo la fecha exacta, pero más o menos en unas dos semanitas, más o menos. Uy, qué padre. Ya hay por ahí un promo, luego se los estaremos enseñando. Ajá. Este, están terminando de editarlo, esto es un poquito tardado, pero sí, ya, muy pronto va a estar para estrenarlo aquí en Kids especialmente y lo estén escuchando, lo vean y... Ajá. Y ya después les digo el link y todo para que lo puedan ver en YouTube, en este caso. Cántanos un pedacito. Haz tu trono, haz tu trono, haz tu trono, haz tu trono en mí, Señor. ¡Muy bien! Un aplauso. A todos así, ¿no? Un aplauso a nuestra amiguita. A nuestra amiguita Susy. Que ya les digo, si ustedes tienen alguna petición, algún canto o algo que quieran escuchar, háblenos, pídanlo, porque aquí sus complacencias, todo lo que ustedes quieran, se van a cumplir. Sí, porque son amiguitos que siempre nos están escuchando y recordarles una vez más, amiguitos, que este día especialmente hay que invocar al Espíritu Santo, queremos que cambie nuestro país, queremos que cambie nuestra ciudad, nuestra familia, nosotros mismos. Pues, ¿qué tenemos que hacer, Mili? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pedir? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Se me hace que Mili ya se está durmiendo. No, no, no. No, 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 no. Es que acá me estaba fijando en algo que el canto número dos creo que va a ser el ganador. Creo que va a ser el ganador. ¿Cuántos votos tiene el número uno? Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve cantos tiene el número dos, amiguitos. Entonces, vamos a escuchar este canto, nos vemos la siguiente semana, no te despegues y nos vemos en tu programa. ¡Coldenía aquí! Dios te bendiga. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, está a mi lado. Está aquí, está a mi lado, como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Me quema, 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 me quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser Aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está a mi lado, está aquí, está a mi lado Como un rayo, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Niños, es tiempo de despedirnos ¡No! Pero la próxima semana tenemos una cita, no lo olvides, porque tú eres el principal en este programa ¡Coñoría Kids! Dejen que los niños se acerquen a mí, dice Jesús Por eso, Coñoría Kids es especialmente para los niños, contamos contigo la próxima semana ¡Adiós! Yo soy tu amigo fiel Y yo soy tu amigo fiel